Un diálogo que animo e invito, por ejemplo, al presidente de la Generalitat, al señor Torra, a que venga al Parlamento de España. Lo invito a que venga al Parlamento a defender sus posicionamientos políticos. Buenas noches. La presidenta del Congreso invita a la casa de todos los españoles al separatista Quim Torra, el mismo que quiere romper España, el mismo que niega la soberanía española en Cataluña, el mismo que justifica a los violentos de los CDR y el mismo que llamó a todos bestias con forma humana. Y más allá de abrirle las puertas, Pastora asegura que todas las ideas son defendibles dentro del Parlamento siempre y cuando estén dentro de la ley. Aunque Arrenglón seguido ha añadido que la ley puede cambiarse. No se entiende el empeño en dialogar con quien no quiera hacerlo. Y si no, escuchen como hablaba esta misma mañana el que mueve los hilos del proceso separatista. El referéndum lo propusimos nosotros y aceptaremos el referéndum de autodeterminación, claro que sí. El referéndum es lo que creo que la gente pide cada año en la diada y lo que la gente ha votado en las elecciones al Parlamento. Ellos siguen con la hoja de ruta para lograr la independencia. Por lo tanto, lo que resulta también comprensible es la oferta de Sánchez de celebrar un referéndum de autogobierno. Más que nada porque es algo que ya tienen todas las comunidades autónomas y especialmente Cataluña, que es lo que se está tramando en secreto entre la Generalitat y Moncloa. Más noticias en nuestro sumario. Ciudadanos ha registrado esta misma mañana una proposición de ley para suprimir el impuesto de sucesiones en toda España y terminar así con la desigualdad existente dependiendo de la comunidad autónoma donde resida el contribuyente. Se evitará así, asegura Toni Roldán, que una familia que tenga que vender su vivienda habitual para pagar un impuesto que según el lugar de residencia se tribute o no por una herencia de un familiar. En unos minutos veremos en qué consiste y lo analizaremos con un experto. Es una eliminación total del impuesto, un 100% de bonificación del impuesto para los familiares directos y se amplía también la cobertura de los que reciben esa bonificación y será exactamente igual en todas partes de España para que no se discrimine según que la persona fallezca en un lugar u otro de España. Malos datos en empleo. Peor mes de agosto en una década. El paro subió en el octavo mes del año en 47.047 personas. El mayor incremento en ese mes desde 2011. Se destruyeron casi 203.000 puestos de trabajo según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. El número de desempleo registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se sitúan 3.182.000 y la afilación media alcanza ya los 18.839.000 cotizantes. Es habitual que los datos de empleo del mes de agosto no sean del todo satisfactorios, pero no tan malos. Desde el Partido Popular apuntan a un problema de recetas fracasadas del populismo. Un populismo que lo que intenta hoy es volver a aplicar las recetas fracasadas para los problemas a veces inexistentes. Por desgracia hemos visto como en apenas unas semanas volvemos a ver datos de desaceleración económica por faltas de claridad. Muy pendientes de todas las novedades del accidente de autobús en Avilés. Seis de los 15 heridos registrados continúan hospitalizados. Cuatro de ellos en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservados. Entre ellos el conductor del autobús que según las primeras informaciones e investigaciones este podría haberse desmayado justo antes de impactar contra un pilar de cemento de la autovía. El conductor de 40 años de edad llevaba 7 años en la compañía y sustituía a un compañero que se encontraba de ocasiones. El autobús circulaba entre 80 y 90 kilómetros y por otro lado el trayecto que se siguió poco antes de chocar indican a un posible desvanejimiento. Podemos va a registrar una iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que piden que se inicien los procedimientos necesarios para llevar a cabo la exhumación de José Moscardó y Jaime Milán de Bosch del Alcázar de Toledo. En su propuesta argumentan que si están enterrados allí se contradice lo dictado en la ley de memoria histórica. Solicitan al mismo tiempo al gobierno regional colaboración y coordinación con el Ejecutivo Socialista, con el gobierno municipal del Ayuntamiento de Toledo y también con las demás administraciones implicadas. Lo acabábamos de conocer hace unos minutos. Xavier Duménez dimite por sorpresa de la dirección de Podemos de Cataluña y de los comunes. Deja, como decimos, la dirección de Cataluña en común, la Secretaría General de Podemos y también su escaño en el Parlamento. Toma esta decisión, dice, después de una profunda reflexión, después de tres años de agotamiento y también para dedicar más tiempo a su familia. Se lo contábamos en el sumario. Llega al Congreso de los Diputados la propuesta que muchos españoles estaban esperando. Ciudadanos ha registrado esta misma mañana una proposición de ley para suprimir el impuesto de sucesiones en toda España y terminar así con la desigualdad existente dependiendo de la comunidad autónoma donde reside el contribuyente. La proposición fue anunciada ayer mismo por el presidente de Ciudadanos, por Albert Rivera, y registrada y explicada en rueda de prensa por el portavoz económico de la formación en el Congreso de los Diputados, Tony Roldán. Se evitará así, en palabras de Roldán, que una familia tenga que vender su vivienda habitual para pagar un impuesto o que según el lugar de residencia se tribute o no por una herencia de un familiar. Es una eliminación total del impuesto, un 100% de bonificación del impuesto para los familiares directos y se amplía también la cobertura de los que reciben esa bonificación y será exactamente igual en todas partes de España para que no se discrimine según la persona fallezca en un lugar u otro de España. María Matos, ¿qué es el impuesto de sucesiones y cuáles son esas diferencias que menciona Ciudadanos? Bueno, pues como todos saben, el impuesto de sucesiones es lo que tiene que pagar un español si quiere recibir una herencia de patrimonio o de dinero. Vamos a ver sus características, porque es personal, ya que lo tiene que pagar pues una persona determinada y en un plazo de seis meses, como decimos. Es subjetivo, ya que tiene en cuenta el grado de parentesco con el difunto. Es también directo, porque se produce inmediatamente esa adquisición de bienes y derechos. Es progresivo, porque es decir, cuanto mayor sea esa cantidad de herencia o de donación mayor será el porcentaje a pagar y está regulado por la comunidad autónoma donde residía el fallecido. Esto significa que en cada región el porcentaje a pagar varía y entonces esa suerte de heritaria se puede convertir en una ruina. Vamos a explicar por qué. Hemos elaborado un mapa de España como las comunidades autónomas donde más se paga y también donde menos. Por ejemplo, vamos a ver que en Madrid, que en Cantabria, que en las islas, como por ejemplo las Baleares y las Canarias, es donde menos se desembolsa. Mientras que ya sube un poco más, lo vemos coloreado de un verde más clarito, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Murcia, en la Comunidad Valenciana o también en Galicia. Y por ahora, ahora lo vamos a ver ya todo en rojo. Este es el mapa de las comunidades donde más se paga. Como vemos, Andalucía, Extremadura y, por ejemplo, Asturias. Son las comunidades donde más se paga. Pero vamos a poner un ejemplo, porque la media de este impuesto es del 30%, pero la clave es que algunas comunidades bonifican y otras no. Como os le decimos, para poder entender bien la diferencia, vamos a explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Pongamos que un español sontero de unas 30 años quiere recibir una herencia de su padre fallecido. Herencia de 800.000 euros. 600.000, vamos a ponerlo así, dinero en efectivo y otros 200.000 euros valorados en la vivienda. Pues bien, en Canarias, por ejemplo, este español canario tendría que pagar 134 euros por recibir la herencia. En Cantabria y en Madrid, pues un poco más, hasta los 1.500, 1.600 euros en Madrid. Pero fíjense ahora la subida con respecto a Asturias, donde este español tendría que pagar 134.000 euros. Aquí los asturianos pagan mil veces más que los canarios, es decir, se incrementa por las nubes. Pero es que también en Extremadura o en Andalucía vamos a ver que se paga incluso muchísimo más. Como vemos, aquí lo tenemos, en Extremadura hasta los 159.000 euros. Como vemos, son diferencias desorbitadas que hacen que en muchas ocasiones los herederos tengan que renunciar a las herencias. Sin duda, gracias María. Tiempo ahora de desgranar y entrar en profundidad en este impuesto de sucesiones y para ello tenemos conexión a través de Skype con un experto, con el economista Diego Sánchez de la Cruz. Señor Sánchez de la Cruz, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acabamos de ver que una característica de este impuesto es que es progresivo, es decir, que cuantos más bienes heredes más sube el porcentaje. Sí, efectivamente. El problema es que para empezar estamos hablando de una progresividad que es un concepto discutido y concepto discutible, eso desde luego. Y además una progresividad que hay que tener en cuenta que aquí se está aplicando a bienes que ya han sido tasados. Una vivienda, por ejemplo, que es donde está depositado buena parte del patrimonio de los españoles. Parece que tenemos un problema con esa conexión, pero seguimos en bloque económico. En unos minutos intentamos recuperar esa conexión. Nuevos datos de paro. Frenazo en empleo. Ha sido el peor mes de agosto en una década. El paro subió en el octavo mes del año en 47.047 personas. El mayor incremento en ese mes desde 2011. Se destruyeron casi 203.000 puestos de trabajo, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, la antigüe INEM, se sitúa en 3.182.000 y la afiliación media alcanza ya los 18 millones. Es habitual que los datos de empleo del mes de agosto no sean del todo satisfactorios, pero tampoco tan malos. Ni siquiera en 2011 y 2012, cuando España vivía la segunda fase de recesión, se había visto tal pérdida de empleo. Bueno, el paro registrado, debemos empezar diciendo en esta cita de los principales datos, de las principales cifras, que se ha incrementado en el pasado mes de agosto en 47.047 personas. Durante los últimos 12 meses, en términos interanuales, el paro registrado, sin embargo, pese a este incremento puntual del mes anterior, ha disminuido en 200.256 personas. Un desempleo que afecta a casi 3 millones y medio de españoles. Isabel Araque, secretaria confederal de UGT, ha asegurado que los datos del Ministerio de Trabajo evidencian la necesidad de políticas económicas diferentes. Entendemos, por tanto, que se tienen que poner en marcha una serie de políticas económicas totalmente diferentes que tienen que venir a solventar los problemas más importantes del mercado laboral. En primer lugar, que vengan a erradicar de una vez por todas la precariedad que ha traído entre los trabajadores y trabajadoras más pobreza y más desigualdad. Estos malos datos en la economía española no hacen más que llevarnos a pensar que la crisis está a la vuelta de la esquina. Opinión que también comparte el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Señala que la subida del paro registrada en agosto se debe a las recetas fracasadas del populismo. Un populismo que lo que intenta hoy es volver a aplicar las recetas fracasadas para los problemas a veces inexistentes. Por desgracia, hemos visto cómo en apenas unas semanas volvemos a ver datos de desaceleración económica por faltas de claridad en las políticas, pero sobre todo por ausencia de principios. Hemos visto hoy, por ejemplo, cómo por primera vez hace meses el paro sube en agosto. Vemos cómo la confianza del consumidor se está resintiendo. Hemos recuperado esa conexión con el señor Sánchez de la Cruz. No sé si me escucha bien ahora. Perfectamente. ¿Qué tal? Ahora analizaremos los datos del paro, pero seguimos con el impuesto de sucesiones, porque lo más peligroso, si se supone que el Estado tiene que garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos, ¿cómo es posible que a día de hoy el gobierno permita que para heredar haya tantas desigualdades como por ejemplo en Canarias frente a Andalucía? Pues muy sencillo, porque este impuesto depende de las comunidades autónomas, mientras el gobierno nacional no decida lo contrario. Y aquí nos planteamos un debate interesante. Queremos armonizar el impuesto de sucesiones. Yo digo que sí, pero yo lo quiero armonizar a la baja y me temo que muchos políticos lo quieren armonizar al alza. Entonces es interesante la propuesta que se está ahora manejando en el Congreso, porque es la primera vez en mucho tiempo que se habla de armonizarlo a la baja, es decir, de que haya igualdad entre todos los españoles, pero para que ninguno tengamos que pagar el impuesto a la muerte y no al revés, para que todos paguen este impuesto, que es lo que quieren también algunos partidos. Como decíamos, es el peor agosto en datos de empleo en los últimos 10 años. Es más que evidente que ha caído la confianza del consumidor, pero ¿en qué medida afecta el cambio de gobierno? Bueno, desde que se ha producido el cambio en el gobierno, todos los indicadores económicos han enfriado, absolutamente todos. Te voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Se ha caído un 13%. Es por tanto una demostración de que las señales que está enviando este gobierno enfrían la economía, afectan a la economía y no gustan al sector privado, que al fin y al cabo es el que tiene que seguir creando empleo si queremos salir definitivamente ante la crisis y consolidar la recuperación. ¿Pueden ser indicios de que vayamos hacia otra recesión? No creo que sea un escenario recesivo a corto plazo, porque España ha venido creciendo a un ritmo razonablemente alto, por encima del 3%, pero sí creo que hay muchas señales y muchos nubarrones. Se ha desplomado la tasa de ahorro. Está bajando muchísimo los niveles de contratación en los meses anteriores y en agosto directamente se destruyó empleo con los peores datos de afiliación en 10 años. Vemos también datos recesivos en las ventas del comercio minorista, en las ventas del comercio mayorista, en el consumo de cemento, de electricidad. Es decir, todos los indicadores nos dicen que la economía se está enfriando y todo lo que se va a enfriar la economía es menos que la acción de empleo y más probabilidad de una crisis en el medio a largo plazo. Es habitual que cuando finaliza la temporada alta de turismo se destruya empleo al ser este de tipo temporal, pero nunca habían sido datos tan malos. ¿Cómo podría hacer España para potenciar otras industrias al margen de la industria turística? Realmente lo que tiene que hacer España es dejar de ponerle trabas a las industrias que están creciendo. La industria del turismo ha estado creciendo, pero está sufriendo distintas trabas regulatorias, normativas, fiscales. Ese empleo se podría haber mantenido. Una buena campaña de septiembre es posible, la hemos tenido en otros casos. Sin embargo, este año estamos teniendo el peor agosto en 10 años en términos de afiliación a la seguridad social. O sea, que lo que tenemos que hacer es dejar de ponerle palos en las ruedas a los sectores que ya funcionan. Es decir, no busquemos otro sector turístico, potenciemos y mejoremos el entorno en el que se mueve el sector turístico. Desde luego que con movimientos de turismofobia, como hemos visto en Cataluña, en Madrid, etcétera, con tasas turísticas, como hemos visto también en los últimos años en distintas autonomías, de esa manera seguro que no vamos a crear empleo de calidad ni en ese ni en otros sectores. Pues ha quedado clarísimo. Muchas gracias por estar con nosotros en directo en este informativo y muy buenas noches. Un placer, siempre. Primer encuentro formal después de las vacaciones de verano entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Será este mismo jueves a las 5 de la tarde cuando ambos se vean las caras en un momento clave de la negociación sobre los presupuestos generales del Estado, que mantienen ambas formaciones políticas y también una situación tensa por la amenaza independentista. Van a ser los principales temas que sobrevuelen esta reunión. El líder de Podemos se reincorporó ayer a la actividad política tras haber estado apartado durante dos meses por el nacimiento de sus hijos. Ofreció ayer a Sánchez ser su socio parlamentario y gobernar desde el Parlamento a cambio de la aprobación de una serie de medidas sociales para bajar los alquileres, el precio de la luz o eliminar el copago farmacéutico, entre otras. Se espera que el próximo líder político que ponga un pie en la Moncloa sea Albert Rivera de Ciudadanos. 101 días de Sánchez en el sillón presidencial y estamos siendo testigos de un gobierno a golpe de decreto, de medidas populistas y con muchas promesas incumplidas. Terminan las vacaciones para muchos y también para los líderes políticos que regresan en una semana decisiva para el gobierno. Tendrán que medir la fragilidad de su mayoría parlamentaria con la que gobierna Pedro Sánchez tras la moción de censura del pasado 1 de junio. Y parece que la necesidad de intentar presentar frutos de su gestión política ya no pasa desapercibida. Esta misma semana se votan seis decretos ley que sin duda van a ser un buen termómetro para los socialistas, una prueba de fuego para saber si cuentan con los apoyos suficientes. El que criticase a los populares por usar esta fórmula legislativa... Les daré una cifra. Un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno en la democracia, convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar, hurtando a las cortes generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función. Es el mismo que hoy gobierna a golpe de decreto, sin despeinarse ni sonrojarse. De hecho, con el último decreto ley de los socialistas con el que pretenden exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, el gobierno de Sánchez habrá incluso superado al último ejecutivo de Rajoy en el número de decretos leyes aprobados en sus primeros meses en la Moncloa. Aunque en números totales, Felipe González lidera la clasificación con 129 decretazos. Rajoy, entre 2011 y 2018 aprobó 107 y Zapatero tiene números parecidos a los de Mariano Rajoy, 108 decretos leyes en total, más de 15 de media anual. Parece que el presidente del gobierno ya sabe que uno de sus mayores retos es aguantar en la Moncloa un año y medio más. Y para ello, parece que no le queda otra que contentar a quienes le han aupado al poder. No hay duda que se prevé un curso político de lo más polémico y tan solo por la cerrazón de Sánchez de gobernar a toda costa y al precio que sea. La presidencia de Loterías y Apuestas del Estado, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la Empresa Nacional, Correos, Paradores Turísticos o el mismo CIS. Son solo algunos de los dedazos de Pedro Sánchez. Aunque si repasamos el verano de Pedro Sánchez en el plano político, no podemos olvidarnos del goteo de nombramientos en empresas públicas porque ha sido incesante. Tanto que en apenas dos meses ya se ha deshecho de la herencia del Partido Popular en las compañías de capital público y ha ubicado en estos codiciados sillones a personas cercanas a él mismo o a miembros de su Ejecutivo. Por ejemplo, no están nada mal retribuidas las presidencias de Loterías y Apuestas del Estado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que serán ocupadas por Jesús Huerta y Vicente Fernández respectivamente. Ambos proceden de la Junta de Andalucía, en donde colaboraron con la ministra de Hacienda y en sus nuevas funciones percibirán más de 200.000 euros brutos al año cada uno. Aunque el de José Vicente Berlanga es sin duda uno de los nombramientos más sorprendentes. Es funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana y cercano al ministro de Fomento, Berlanga es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, formación que podría no ser la más adecuada para ocupar la presidencia de la empresa nacional que el presidente ha querido darle. Otras dos designaciones de marcado carácter político y que bien podrían ser ambos un agradecimiento por los servicios prestados son los de Juan Manuel Serrano y Óscar López. El primero de ellos fue jefe de gabinete de Sánchez y uno de sus colaboradores más estrechos. A cambio de haber sido relegado, Serrano ha recibido la presidencia de Correos, un puesto que incluye una remuneración anual bruta que supera los 190.000 euros. Por su parte, López es ya el presidente consejero de Paradores Turísticos y su sueldo asciende a 180.000 euros. Tampoco ha sorprendido el nombramiento de José Félix Tortajada, quien decía que las encuestas que publican los medios de comunicación son una especie de brujería, está ahora al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el gran instituto demoscópico público del país. Es además el actual secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva de Sánchez y presidente de la Fundación Pablo Iglesias. O sea, que está en la primera línea de la dirección socialista. Ya lo ven, no hay duda que estas nóminas constituyen un dispendio difícil de digerir para la ciudadanía, una ciudadanía que ahora se va a exigir nuevos y escandalosos sacrificios tributarios. Tiempo de análisis y para ello tenemos conexión directo con el analista político Asís Timerman. Señor Timerman, muy buenas noches. Muy buenas noches. Este jueves reunión entre Sánchez y su principal socio parlamentario Iglesias. ¿Hay una agenda oculta que es en realidad el programa de gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, en parte hay una agenda oculta que fundamentalmente consiste en una cesión parcial o en una negociación con los gobernadores. Podemos, para lo que va Pablo Iglesias a Moncloa, es para pactar las condiciones en las que puede utilizar el Estado y la maquinaria del gobierno para la campaña electoral que va a hacer Podemos. Propone el presidente un referéndum de autogobierno para Cataluña, pero ¿qué responde? ¿A una exigencia de Podemos o a una ocurrencia del socialista? Bueno, quizá ni una cosa ni otra. Quiero decir que, en primer lugar, tal referéndum o tal idea de referéndum es increíble, es inaudito que sea anunciada sin siquiera un mínimo acuerdo con otras fuerzas políticas. En segundo lugar, lo que sí encubre, esta sí es una agenda política oculta, es ese proceso y confederalización de España, es decir, esa idea de que se puede hacer una solución confederal en la que las regiones tengan de facto una independencia, pero sin embargo gobiernen en el Estado e influyan en el mismo y a la vez obtengan la financiación que necesitan para sus políticas nacionalistas. ¿Pero qué será lo próximo? ¿Que el gobierno interfiera en la causa judicial contra el procés separatista? El gobierno ya interfiere en la causa judicial contra el golpismo. Esto es así, esto está sucediendo con el amago de indefensión de Llarena, que es muy grave porque tiene unos efectos desmoralizadores muy grandes en la judicatura. Y por otra parte, veremos cómo, en fin, digamos que el poco celo de la fiscalía que va a instar el gobierno para conseguir que no haya condenas fuertes o que no haya acusaciones sólidas, es algo que ya se está preparando, que ya se está haciendo. Teniendo en cuenta que gobierna con los presupuestos de Mariano Rajoy, ¿cuál es el escenario más posprobable para el próximo curso? ¿Veremos elecciones antes de tiempo? Bueno, no quiero jugar a divino. Yo creo que sí veremos elecciones antes de tiempo, sobre todo porque el deterioro de la actividad económica por el hundimiento de las expectativas que está causando el gobierno del PSOE y alguna otra circunstancia, como ir de la mano con unos absolutos y responsables antisistema como los de Podemos y unos golpistas como los nacionalistas catalanes y como los proterroristas de Bildu. Bueno, pues esto es difícil agotar así la legislatura. Entonces, seguramente habrá un adelanto electoral, sobre todo porque si no se evidenciará que, igual que Zapatero lo que hizo fue recibir una crisis y empeorarla con sus acciones. En este caso, la crisis la está anticipando de una forma intensa el gobierno de Pedro Sánchez. Las encuestas refuerzan al Partido Socialista, pero ¿es un motivo suficiente para que Sánchez decida no convocar elecciones anticipadas? Las encuestas siempre muestran una preferencia sobre el partido que está en el poder, es decir, sobre quien está en el gobierno sin haber causado un aparente descalabro. Sin embargo, en este momento yo creo que Sánchez, sobre todo su gestión absolutamente errática y sus gravísimas incoherencias no le aconsejan una convocatoria inmediata de elecciones. Por lo tanto, no sucederá en el corto plazo, a menos que haya un escenario, digamos, grave que no le dé otra salida. Así es Timmermans, un placer tenerla en este informativo y buenas noches. El placer es mío, gracias a vosotros. Abrimos nuestra sección del Mundo en Guerra y para ello hablamos con Bruno Navarro, militar en excedencia, analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Durante toda esta sección vamos a hablar de cómo el gobierno ha frenado la venta de armas a Arabia Saudí. El Ministerio de Defensa ha paralizado un contrato de venta de armamento por el que tendrá que devolver más de 9 millones de euros. El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, ha paralizado la venta de 400 bombas de precisión láser del ejército español a Arabia Saudí y ha dejado así sin efecto un contrato en vigor desde 2015. España tendrá que devolver 9,2 millones de euros por el material que todavía se encontraba en una base militar de Aragón a la espera de ser recogido por su comprador. Defensa alega que Arabia Saudí y la coalición de países árabes están utilizando este tipo de bombas para apoyar al gobierno de Yemen en su guerra civil, destruyendo a los grupos de rebeldes sutíes. Distintas ONGs hablan de más de 6.000 muertes de civiles en el conflicto desde el año 2015 y más de 3 millones de desplazados. Cifras que el gobierno ha esgrimido desde julio para dejar esta semana sin validez el acuerdo por el que España vendía a plazos 400 bombas a Arabia Saudí desde 2015. El contrato que arrancó de la mano de Pedro Morenés y continuó con María Dolores de Cospedal se realizó al amparo de una resolución de Naciones Unidas en la que el presidente de Yemen solicitaba ayuda también militar para proteger a su pueblo de la agresión de los sutíes. El Parlamento Europeo lleva meses insistiendo a los países de la Unión Europea a cesar la exportación de armas a la coalición árabe por su papel en la guerra de Yemen, una decisión sin embargo que no fue apoyada por los populares y conservadores europeos que pidieron que todos los bandos del conflicto cumplan con el derecho internacional humanitario. Bruno, ¿dónde están las principales fábricas de armas en España y quiénes son nuestros compradores habituales? Además que fábricas de armas o empresas de armamento habría que hablar de empresas de defensa porque hay muchos, por ejemplo un barco, un avión, un coche, un vehículo terrestre, no son armas pero las llevan. O podemos tener un sistema de comunicación, de cifrado, de guerra electrónica que tampoco son armas pero pueden ganar batallas. Estas empresas de defensa en España habrá unas 130 de las cuales dos o tres están entre las 100 más importantes o las primeras del mundo en facturación. Por lo tanto no somos grandes fabricantes de armamento o de industria de defensa. Estas serían Airbus Military, que aunque depende de Airbus que es una empresa europea de varios países, la rama Airbus Military es fundamentalmente española, está aquí en Madrid, se dedica a los aviones de transporte militar. Tenemos la Avantia, muy conocida por todos, en el Ferrol, Cádiz y Cartagena, en los astilleros fabricando buques. Y tenemos Indra en Madrid, que bueno es más complicado, es una empresa que se dedica a proporcionar plataformas de armamento, sensores, entrenamiento de simuladores, protección de fronteras y demás sistemas. Estas son las tres más importantes, Airbus Military, Navantía e Indra. Y nuestros compradores, pues fundamentalmente o los más importantes son los que son tanto de la UE, de la Unión Europea como de la OTAN a la vez, principalmente con mayor distancia a los demás está Gran Bretaña, después vendría Alemania y luego ya en menor medida Francia e Italia. Luego tendríamos países dudosos en ocasiones, como ahora estamos viendo, como son Egipto, Oman, Malasia y Arabia Saudí. Arabia Saudí, que le facturamos 116 millones de euros. Y los países de la OTAN, que no son de la Unión Europea como Turquía y Estados Unidos. Esto sería, a grosso modo, los mayores compradores de armas españolas o de sistemas de armas. ¿Cuánto reporta al año a las arcas del Estado? Podría ser una cantidad que igual por eso ningún gobierno español ha dejado de vender armas. Bueno, he dicho antes que en Arabia Saudí facturamos 116 millones de euros, pero el cómputo global de las ventas de armas en España son de más de 4.000 millones de euros en 2016, que son los mismos datos contrastados internacionalmente. Casi el 80% son ventas de aeronaves. ¿Esta es la razón de no parar esta venta de armas? Como dices, por un lado sí, evidentemente, es mucho dinero, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que crea empleo y riqueza y que es una industria que no es mala en sí. Es decir, las armas son necesarias. Son necesarias porque los buenos también las necesitan o las necesitamos. Lo que tienes que hacer es controlar a quién se la estás vendiendo. ¿Que haya un mercado negro significa que no está bien visto que el Estado venda armas? Bueno, el mercado negro existe por la necesidad de actores no oficiales de comprar armas fuera del circuito irregular en el cual están vetadas. Pueden ser terroristas, criminales, delincuentes de todo tipo, Estados con sanciones que les impiden llegar a estas armas o guerrillas que no necesariamente tienen que ser malvadas o delictivas y que están luchando por su libertad. Luego, en todo ese baturrillo es en lo que se mueve, esos son los que quieren esas armas. Y el mercado negro dice, ¿pero quién se las proporciona? Hay un mito muy importante que dice que nosotros, Europa Occidente, estamos proporcionando esas armas. Bueno, no es así porque las grandes empresas que son fundamentalmente occidentales, aparte de las rusas, venden armas con mucho, mucho, mucho control. Luego, no es normal que haya un mercado negro directo de esas empresas. Lo que hay es robo, por un lado, hay excedentes de guerras, guerra que acaba, armamento que acaba en manos de cualquiera por ese mercado negro. Corrupción de oficiales de determinados ejércitos, podemos decir, tercermundistas. Y luego, también hay mercado negro de gobiernos, oficial de gobiernos, que para ayudar a determinadas guerrillas, amigas, que oficialmente no podrían hacerlo, utilizan la vía de ese mercado negro. Pero, bueno, acusarnos en general, o acusar a nuestra industria de fomentar el mercado negro, bueno, hay casos, pero no es lo normal. Hay una resolución de la ONU por la que se basaba el contrato de venta entre España y Arabia Saudí y que no recogía la posibilidad de que las 400 bombas fuesen utilizadas para bombardear Yemen. ¿Acaso hubiera sido la primera vez que las armas españolas se usan para bombardear? Bueno, efectivamente esa resolución, la 2216 de 2015, venía a decir simplemente que los uciyes debían dejar sus ataques, ahí empezaba la guerra, y que no se les debía vender armas a ellos, pero en absoluto decía, hablaba que pudiéramos vender armas a los saudíes para bombardear precisamente a los uciyes. Era una resolución básicamente de paz, ¿no? Luego, esto es realmente justificar esa venta de armas a Arabia Saudí por esa resolución, esta cogida más que con pinzas, ¿no? Al final tus armas sirven para matar, eso es así, tú vendes armas, las armas matan, ¿no? Y hay una cuestión que se llama la exportación responsable, que no es más que vigilar a quién le estoy dando las armas para que no... ¿a quién quiere matar con esas armas que yo le doy? Aquel que me las compra, yo tengo que saber qué quiere hacer. Obviamente, a 5, 10, 15 años vistas las cosas pueden cambiar y yo vendo unas armas a un actor aparentemente neutro que las va a utilizar para su defensa y luego comete una ilegalidad o una acción internacional o contra su población civil que no podía prever. Eso no, 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 no podemos preverlo, pero lo que sí se podía prever en 2015, cuando vendemos a Arabia Saudí, que está masacrando Yemen, ¿no? Y yo creo que esta decisión de la Junta Reguladora del Ministerio ha actuado en esta ocasión como debe. Hablabas de si es la primera vez, hay que tener en cuenta que nosotros vendemos, hemos dicho antes, 4.000 millones de euros, hemos facturado en 2016, 9 millones de euros no es nada. Es decir, se puede buscar un equilibrio entre los principios y el ganar dinero y el tener un rédito por ese negocio que no es malo en sí, ¿no? Y preguntaros por los precedentes preocupantes, ¿no? Que puede haber de España utilizando, España vendiendo armas que son mal utilizadas, ¿no? Pues, por ejemplo, llevamos años vendiendo armas precisamente a esa coalición, no solamente a la Universidad, sino a todos los países que la apoyan, que están utilizándolas contra los UCIES y contra la población civil. En Ucrania vendemos armas a los ucranianos en esa guerra civil contra los prorrusos, que no necesariamente son malos. Y en Camerún, nuestras armas a Camerún, una buena parte han sido desviadas a República Centroafricana, donde hay una guerra civil. ¿Cuál es el conflicto que mantienen Arabia Saudí y Yemen? Bueno, es una, es, precisamente es una guerra civil, aquí, es una guerra civil, ¿no? Es otras cosas que pueden decir otros. Es una guerra civil entre suníes apoyados, recordamos que hay las dos sectas principales del Islam, son los suníes mayoritariamente y en menor medida los chiíes. Y en este caso están los suníes, por un lado, apoyados por Arabia Saudí y su coalición de todos los países suníes del Golfo. Realmente hay muy pocos chiíes, salvo Irán, algo en Siria, Irak. Y entonces los, sus enemigos son, lógicamente, chiíes y todos los países suníes de la región les apoyan, ¿no? Y Occidente apoya también esa coalición, buena parte occidente y una parte occidente, cada vez menos por las tragedias que se están viendo en el país, pero se empezó apoyando a Arabia Saudí precisamente por su estabilidad. Decíamos, no sé quiénes son los buenos o malos, pero me interesa que Arabia Saudí esté estable y que Yemen esté estable. Y considero que eso se va a hacer aplastando a los suicidios. Los suicidios son una derivación del chismo, que estaban hartos de estar relegados y oprimidos por los suníes de la zona y están apoyados básicamente por, militarmente, básicamente por Irán, ¿no? Lo importante del conflicto aquí ya no es decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes debemos apoyar o no. Lo importante aquí es que Arabia Saudí y sus aliados llevan años, y está absolutamente demostrado, destrozando el país. Han matado a más de 6.000 civiles, como bien decíais, en bombardeos continuos sobre áreas civiles. Esa es su técnica de guerra. Han muerto, se calcula, unos 50.000 niños de hambre, más todos los adultos, otros 2.000 ciudadanos de cólera. Y todos estos muertos de hambre y de cólera es por el bloqueo estricto que mantiene Arabia Saudí en las zonas que no están bajo su control para obligarles a arrodillarse, a ceder y rendirse, ¿no? Luego yo creo que en esta guerra lo importante es no ya tanto quién tiene razón o no los pilla muy lejos y es muy difícil y cada uno puede tener una opinión, sino qué está haciendo Arabia Saudí en ese país. Es impensable que sigamos apoyando esa coalición y que sigamos vendiendo armas a Arabia Saudí, que lógicamente el control que se puede tener sobre municiones. O sea, un barco a lo mejor puedes ver si va o no a la costa de Yemen, pero las municiones terminan donde quieren terminar. Pues Bruno, un placer tenerle en este informativo y muy buenas noches. Muy buenas noches. 11 años de presión. Es la petición de la Fiscalía para el doctor Eduardo Vela. Se trata del primer juicio de un caso de bebé robado en España. Enés Madrigal, entregada al nacer en 1969 a una mujer que no podía tener hijos haciéndose constar en la documentación que era la madre biológica. La Fiscalía ha mantenido su posición inicial en la vista oral que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, en la que el abogado de la acusación particular de Madrigal ha solicitado 13 años y letrado defensor su absolución. El fiscal atribuye a un delito de detención ilegal por el que reclama 8 años de cárcel y los delitos de su posición de parto y falsedad en documento oficial, por lo que solicita otros 3 años de multa. Además, reclama una indemnización de 350.000 euros para la afectada por daños morales. Se ha podido escuchar también el careo que se produjo en 2013 entre el doctor Vela y la propia madre de Inés Madrigal. El juicio ha quedado listo para sentencia. Orden de detención contra Willy Toledo por no acudir a declarar en dos ocasiones. Tras eludir estas dos citaciones, el juzgado de instrucción número 11 de Madrid ha emitido esta orden y puesta a disposición judicial para el día 13 de septiembre. La Asociación Española de Abogados Cristianos había puesto una denuncia por unos comentarios ofensivos que el actor publicó en su muro de Facebook en julio de 2017, por el que se le atribuye una supuesta vejación de los sentimientos religiosos. Además, desde la asociación han anunciado que pedirán al juez que valore la existencia de un posible delito de odio. Todo ello después de que Willy Toledo justificara un programa de televisión que durante la guerra civil se fusilaron a personas a causa de su fe e incendiaron iglesias porque algo harían. Tras la declaración del actor, el juez decidirá sobre la continuación de la instrucción con las pruebas que solicite la Fiscalía o por el lado contrario procederá a la apertura de juicio oral. Aplazada hasta el 25 de septiembre, la primera vista formal por la demanda civil presentada por Carlos Puigdemont y sus ex consellers contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. A petición de la defensa del juez, el proceso se retomará dentro de tres semanas tras requerirse más tiempo para que el Estado español pueda personarse en la causa. El juzgado ha determinado que ese mismo día 25 la vista será en la misma sala y a la misma hora. Mientras tanto, la defensa de Llarena ha solicitado que el asunto sea tratado por un tribunal formado por tres jueces porque se trata, dicen, de un caso excepcional. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba cómo pretende llevar a cabo una consulta de autogobierno, aunque decía que no de autodeterminación. En esta línea, Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha vuelto a insistir en que su formación será el dique de contención ante un falso referendo. Un populismo que lo que intenta hoy es volver a aplicar las recetas fracasadas para los problemas a veces inexistentes. Por desgracia, hemos visto cómo en apenas unas semanas volvemos a ver datos de desaceleración económica por faltas de claridad en las políticas, pero sobre todo por ausencia de principios. Hemos visto hoy, por ejemplo, cómo por primera vez hace meses el paro sube en agosto. Vemos cómo la confianza del consumidor se está resintiendo. Misma postura que han adoptado desde Ciudadanos. Albert Rivera ha dicho que no ve una buena idea el Estatuto Inconstitucional para Cataluña, que propone el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien pide que vuelva al constitucionalismo y se aleje de un radical supremacista y xenófobo, como el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El estatuto que propone el señor Sánchez, un estatuto inconstitucional, no es una buena idea. Si es que ya fracasó, si es que el tribunal tuvo que suprimir 14 artículos e interpretar más de 30. Ese estatuto que propone Sánchez, ese estatuto, otro fracaso nuevo, propone que Torra nombre a los jueces. O sea, usted se imagina que en vez de Llarena o el Tribunal Supremo juzgando el golpe del 1 de octubre, imagínese que tuviera que juzgarle un juez puesto por Torra. Se imagina si hoy le están pintando la casa a Llarena, le están acosando, le están demandando, imagínese lo que conseguirían con jueces puestos a dedo por Torra. El separatismo reta al presidente del gobierno a que utilice su propuesta de un nuevo estatuto para defender el no a un referéndum de autodeterminación. El presidente del Parlamento ha puesto de manifiesto que esta propuesta es algo que quiere la mayoría de los catalanes y que por ello Sánchez debe decidir entre ser estadista o mal político. No es nuestra propuesta, es la propuesta de una mayoría de la sociedad catalana, que es lo que está reclamando una mayoría de la sociedad catalana. Y a esto debemos atender. El señor Sánchez debe preguntarse si quiere hacer de estadista o de mal político, si quiere enquistar el conflicto o quiere resolverlo, si quiere dar propuestas políticas o quiere judicializar aún más la situación. Este es el escenario en Cataluña. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha invitado a Quim Torra a acudir al hemiciclo a defender su posición, aunque eso sí, tendría que ser, dice Pastor, dentro de un diálogo constructivo en el que también se debería escuchar a otras fuerzas políticas. Un diálogo que animo e invito, por ejemplo, al presidente de la Generalitat, al señor Torra, a que venga al Parlamento de España. Lo invito a que venga al Parlamento a defender sus posicionamientos políticos. Lo invito a que venga y también escuche los posicionamientos del resto de los grupos políticos. Lo invito a que venga al Parlamento porque cuando se habla de diálogo, el diálogo es muy necesario. Y por eso, posiblemente, con diálogo pueda uno ir por el camino mejor, por el camino de la Constitución y por el camino que importa a todos los españoles. En el Parlamento siempre hay y debe haber espacio para todos los planteamientos. De hecho, lo hay. Pero es necesario que esos planteamientos se encuentren dentro de la ley. Y si no, cambiemos la ley. Una propuesta a la que el separatismo ya ha respondido a detención porque el presidente de la Generalitat deja la puerta abierta a acudir a las Cortes. Pero antes, quiere saber cómo y todos los detalles de esa comparecencia. Es evidente que no diremos que no sin conocer los detalles. Al contrario, estamos esperando a ver si nos puede adelantar más ella misma, llamando a la propia oficina del presidente de la Generalitat, que no nos consta que haya sucedido. Hemos recibido la noticia mientras estábamos en la reunión de gobierno. Y una vez tengamos todos los detalles, sí que lo valeraremos y nos posicionaremos. Y desde el PDK también se han hecho eco de esta invitación. Su portavoz parlamentario, Carlas Campuzano, entiende que si Pastora hace esta propuesta a Torra, es para hablar de independencia y de autodeterminación. Al mismo tiempo, ha acusado al PP de ser el principal problema y responsable político de las relaciones con Cataluña. Le aconseja corregir esa deriva para poder buscar soluciones. Tomó el PP y el señor Casado, en lugar de pedir perdón por ese recurso que explica la crisis entre Cataluña y España, se reafirma en esa vocación. El PP no ha entendido nada. El PP es el principal responsable político de la crisis de relaciones entre Cataluña y el Estado y el Estado español. Y mientras el Partido Popular no corrija esa deriva, va a continuar siendo un partido marginal en Cataluña, que representa a casi a nadie en Cataluña. Carlas Puigdemont se reúne en Waterloo con Artur Mas. Según la oficina del expresidente Mas explicó que el encuentro serviría para intercambiar ideas y opiniones y seguir compartiendo estrategia de cara al nuevo curso político que comienza. Al término de ese encuentro, ambos expresidentes han comparecido ante los medios de comunicación. Puigdemont ha rechazado la idea de referéndum de autogobierno de Sánchez y exige uno de autodeterminación porque asegura que es lo que piden los catalanes, años tras año, el 11 de septiembre en la diada. Además, le han preguntado a Sánchez que si el estatut, que ya se votó en su día, no sirve. El referéndum lo propusimos nosotros y aceptaremos el referéndum de autodeterminación, claro que sí. El referéndum que es lo que creo que la gente pide cada año en la diada y lo que la gente ha votado en las elecciones al Parlamento sucesivamente. Entiendo que es el referéndum que está usted hablando. No tengo que negociar. Hay un presidente en Cataluña y un gobierno en Cataluña y una mayoría parlamentaria en Cataluña que surge de una expresión clara, rotunda del pueblo de Cataluña. Y es sobre eso que hay que negociar. ¿O es que vamos a prescindir de lo que vota la gente? ¿Podemos finalmente hablar de todo sin condiciones previas, sin líneas rojas? ¿Podemos hablar efectivamente, finalmente, de lo que moviliza tanta y tanta gente durante años? Yo creo que si eso es así, pues bienvenido sea. Pero es que no pasamos de meros anuncios de momento. Da inicio el calendario de tensión y violencia marcado por los golpistas separatistas. Unas 3.500 personas, según la Guardia Urbana, entre 3.500 y 4.000, según los organizadores, han participado este lunes en una cadena humana en Lérida para pedir la libertad de los encarcelados y el regreso de los dirigentes independentistas que se encuentran en el extranjero. Una cadena organizada por la ANC y otras organizaciones separatistas. Durante todo el recorrido han mostrado imágenes, como ven en sus pantallas, de los encarcelados y han cantado consignas como no queremos migajas, queremos el pan entero, libertad, presos políticos e independencia. José Luis Ávalo, secretario de Organización del Partido Socialista, se ha referido a la propaganda secesionista que hay en las calles catalanas. El socialista no entiende que haya gente que quiera fomentar la confrontación y la violencia mediante la retirada de este tipo de simbología. Y atención, porque asegura que quien lo hace es como si fuera un gorrilla, porque es, dice, la propia administración la que se tiene que encargar de ello. Yo creo que los espacios públicos, como públicos que son, deben ser respetados y no invadidos. Vamos a ver, entre que es invadir un espacio público y por lo tanto contravenga ordenanzas municipales, eso no quiere decir que constituye una figura delictiva. Lo que no se puede responder es a un gesto de ese tipo con una actitud sensible a la provocación, ¿no? Es decir, porque eso lo único que incrementa es, pues, la hostilidad. ¿Retirar los lazos amarillos usted lo considera provocación? Pues porque no le corresponde a cualquiera hacerlo tampoco. La familia Franco ha pedido al defensor del pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional el real decreto de la exhumación de Francisco Franco llevado a cabo por el gobierno socialista. En el escrito que han remitido al defensor del pueblo se plasma que la forma jurídica utilizada por el gobierno para proceder a la exhumación de los restos mortales del señor Francisco Franco Bahamonde, anterior jefe del Estado español, ha sido la del real decreto ley. Por tanto, argumentan que según el artículo 86 de la Constitución española, el decreto se usa para medidas de carácter urgente. Según la familia y su propio equipo jurídico, no se argumenta en ningún momento esa necesidad urgente. La familia Franco ya había advertido este último mes de agosto de que si se seguía adelante con el proceso de exhumación, se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación, de usuparción de funciones y otro de profanación. Y del Valle de los Caídos nos vamos hasta el Alcázar de Toledo y es que Podemos va a registrar una iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que piden que se inicien los procedimientos necesarios para llevar a cabo la exhumación de José Moscardó y Jaime Milán del Bosch del Alcázar. En su propuesta argumenta que si están enterrados allí se contradice lo dictado en la Ley de Memoria Histórica. Solicitan al mismo tiempo al Gobierno Regional a colaborar y coordinarse con el Ejecutivo Socialista, con el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Toledo y también con las demás administraciones implicadas. Hablemos de quiénes fueron esas figuras con el historiador y director de Tiempos Modernos, Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quiénes fueron Moscardó y Milán del Bosch y por qué están enterrados en el Alcázar de Toledo? Bueno, están enterrados en el Alcázar de Toledo porque los combatientes del Alcázar de Toledo tienen la posibilidad de pedir ser enterrados en la cripta de esa fortaleza y como tal en su momento cuando fallecieron mediados los años 50 Moscardó y en el año 97 el general Milán del Bosch, así lo hicieron, lo pidieron en ese momento, era lo que les correspondía y por tanto están perfectamente enterrados allí. Otra cosa es que se quieran aplicar medidas con carácter retroactivo, lo cual me parece una barbaridad. Teniendo en cuenta que Podemos quiere que los restos mortales de estos dos militares no estén en el Alcázar, al considerar los franquistas va a iniciar el gobierno de Sánchez una búsqueda de todas las tumbas de todos los militares que se sublevaron con Franco. ¿Es este realmente el espíritu de la ley de memoria histórica? Bueno, yo no sé si se va a realizar una búsqueda exhaustiva de todas las tumbas de aquellos que se sublevaron contra la República, yo no sé que realmente no fue contra la República, fue contra el Frente Popular, pero bueno. Yo no sé por qué restringirlo al ámbito de lo militar, porque no buscan todas las tumbas de aquellos sencillamente que se sublevaron contra el Frente Popular y no solamente las de los militares. Por otro lado, si vamos a remover todas las tumbas de aquellos que se sublevaron contra la República en algún momento, supongo que tendrán que remover decenas de miles de tumbas de socialistas, de comunistas y de anarquistas, que fueron los primeros y los que más se sublevaron contra la República. ¿Se quiere borrar un episodio épico de la historia de España como fue la defensa del Alcázar de Toledo? Bueno, en este caso parece evidente, pero yo lo contextualizaría en un ámbito mayor, lo que se quiere es dictar a golpe de decreto cuál fue la historia de España y inventar ex novo una historia que se adecue a lo que hoy se considera que es políticamente correcto, entre otras cosas, para evitar ellos sus responsabilidades ante la historia. A mí me encantaría de verdad que hubiera una comisión de la verdad, pero naturalmente una comisión de la verdad, que no comenzase el 18 de julio de 1936, sino que empezase por explicar cómo se llegó a la exasperación del verano de 1936 y la responsabilidad que tiene la izquierda española en esa, en ello, perdón, empezando por supuesto por el Partido Socialista Obrero Español, que es protagonista y responsable primero de todo lo que sucedió en aquellas fechas. Fernando Paz, te vemos en unos minutos en Tiempos Modernos. Gracias y muy buenas noches. A vosotros, muy buenas noches y muchas gracias. Según el diario ABC, el gobierno de Maduro desfalca el oro venezolano para financiar su régimen. Se desconoce la cantidad de oro en el arco minero de Venezuela. Este medio señala que aproximadamente más de 8.000 toneladas, es decir, lo que se traduce en 243.000 millones de euros, sin contar las reservas de otros como cobre y diamante. Las mafias criminales, o más conocidas como sindicatos que operan en el lugar, son los máximos responsables de la extradición del metal precioso y su posterior venta en el exterior. De esta forma, el régimen se financiaría. El problema económico y laboral o la falta de alimentos ha llevado a que muchos venezolanos se vean obligados a salir de su país en búsqueda de un futuro mejor. Continúa el drama del pueblo venezolano. A medida que la crisis es mayor y el régimen chavista es incapaz de dar respuesta a los problemas creados por él mismo, cada vez más venezolanos deciden cruzar la frontera en busca de una nueva vida. Se trata de una de las peores crisis migratorias de la historia de Sudamérica. Según la ONU, 1,6 millones de venezolanos se desplazaron por la región desde el año 2015, cuando las consecuencias de la crisis del país gobernado por Nicolás Maduro se multiplicaron. En total, 3,8 millones de venezolanos han abandonado el país desde que Hugo Chávez llegase al poder en 1998. La mayoría de los que huyen del chavismo lo hacen a pie, por lo que la travesía se convierte en un penoso viaje. Muchos duermen en campamentos improvisados o en las propias calles y viven de donaciones de alimentos y ganando algo de dinero al limpiar los parabrisas de los coches en los semáforos. El deterioro económico, la terrible escasez alimentaria y el valor del Bolívar han convertido a uno de los países más ricos de América hace tan solo unas décadas en un infierno del que cada vez más desean escapar. Terrible paradoja la del chavismo, que va a cumplir al pie de la letra su famoso lema de patria, socialismo, muerte con la destrucción de la clase media. Hasta aquí no hay tiempo para más, pero como siempre le dejamos con tiempos modernos y el mejor repaso de actualidad política y el mejor análisis con el gato al agua y Gonzalo Vanz. Hasta mañana, que tenga una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!